Supongo que eres infiel. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, ¡corre a suscribirte! Mis amores, y en el video de hoy... No sé por qué hice este movimiento. En el video de hoy vamos a estar haciendo un videíto que está corriendo y volando por YouTube y es ¿Qué suponen mis seguidores sobre mí? Y dije, ¿qué estarán pensando los Camilovers sobre mí? ¿Qué creerán los Camilovers sobre mí? Ustedes se ponen muy, pero que muy creativos. Así que estuve haciendo esa pregunta por mi Instagram y ustedes ahí se desplayaron a hacer suposiciones. Así que vamos a empezar este videíto que creo que va a estar bien gracioso y bien informativo. Vamos a empezar con esta pregunta. Esta pregunta me la hace AKMS.11 y me pregunta... Bueno, no me pregunta. Me supone. No, no me supone. Él supone. Dios mío, esto va a estar largo. Ok, dice... Supongo que te operaste las chichis. Yo creo que ya yo he hecho esta suposición anteriormente y yo les he dicho que sí tengo cirugía cosmética. No solamente las chichis, así que ustedes adivinen por ahí abajo qué más yo me he hecho. A ver, seguimos. Esta suposición la hace su engalí. Que no comes comida en fast food. Ay, no. Yo quisiera decir ahora mismo como que... Solamente como tomate, pepino y lechuga, pero no, yo amo la comida fast food. Los restaurantes que más me gustan... Ay, yo amo McDonald's. Los sundaes de chocolate de McDonald's son como que me perdiste. Vamos a ver qué más hay por aquí. Esta suposición me la hace rayita abajo, grecas. Rayita abajo. Y dice... Eres inteligente y tienes calificaciones en tu carrera. Ay, qué linda. Anteriormente tenía muy buenas calificaciones en la escuela, pero ahora mismo, desafortunadamente, no soy la mejor de mi clase. Cuando me gradué de ontología, sí fui la número uno en mi clase, pero ahora mismo no soy la número uno. Tampoco soy la última de la clase, pero no llevo las calificaciones más altas pues porque tengo a YouTube, tengo mi Instagram, tengo mi trabajo y aparte tengo la escuela. Así que desafortunadamente no le puedo poner como que el 100, 100, 100% a las notas, pero sí le pongo el 100% cuando estudio. Y obviamente después cuando llegue el examen se me arma ahí un reguero de cosas, pero estoy bien. Estoy bien en la escuela, no con las calificaciones más altas, pero estoy bien. Esta suposición me la hace... Tomás, garnica, rayita abajo, 64, 30, rayita abajo. Supongo que es hija de Trump. Bueno, si yo fuera hija de Trump, ¿ustedes no creen que yo me llamara Camila Trump? No sé, esta suposición está como rara. No tiene mucho sentido. Esta suposición me la hace... Andrea DZ160 y me dice supongo que eres muy bajita. Te amo y saludo desde México. Bueno, Andrea, muy bajita, muy bajita. Yo no soy, yo mido 5'6". Yo creo que eso es un tamaño estándar. Muy bajita, muy bajita. No soy ahora una altota de 6 pies tampoco. Ha mido 1 metro 67. Por aquí me pone Alexia Marrufo, que ella supone que comes tacos y coca en la esquina. Tacos y como. Bueno, aquí en los Estados Unidos, afortunadamente, no he visto muchos taquitos así como que vendiendo tacos, pero a mí me encanta, me encanta el taco y también me gusta la Coca-Cola. Ay, yo sé que es súper, súper mala, pero ¿qué voy a hacer? Soy pecadora. Aquí me dice Pedro Alonso Rivera. Supongo que sabes cocinar. Bueno, yo no soy como que muy, muy buena en las artes culinarias, pero sí sé seguir recetas. Sé seguir recetas muy bien. Y cuando le pongo como que el empeño, entonces me salen bien. Las comiditas me salen bien, ¿verdad, Puchi? Puchi esa cara. Aquí supone SRTA.didi12. Supongo que eres muy buena maquilladora. Ay, yo no me considero que soy para nada buena maquilladora. Me encanta, me encanta el maquillaje y Sephora para mí es como Disney World o algo así. Amo demasiado los maquillajes. Me encanta siempre como estar a la moda y estar como avant-garde en todo lo que tiene que ver con el maquillaje, pero buena maquilladora no soy. Y pasan mucho trabajo para hacerme las cejas. Ustedes hasta me lo ponen en los comentarios, pero algún día aprenderán. Beatriz Sánchez-Abajo-N. Ahora vamos a entrar en un tema un poquitico así como que más seriecito y ahí me pone. Supongo que no estás lista para tener hijos. Esta suposición no solamente me la pusieron así, también me la pusieron como que no quieres tener hijos o que estás embarazada. Y es un tema que ustedes siempre lo están hablando. Mis amores, yo no estoy embarazada y no es que no estoy lista para tener un bebé, sino que solamente no ha llegado el momento de tener un bebé y eso Diosito lo mandará cuando llegue. También me pusieron mucho que no puedes tener bebé y creo que es algo un poquitico hiriente que escriban algo así porque ustedes no saben la situación que está pasando la persona que está de este lado y desafortunadamente a veces nos olvidamos que hay una persona de este lado de la cámara que no solamente sonríe y está contenta siempre para ustedes. Yo también siento, padezco, me duelen los comentarios que ustedes hacen. Yo creo que vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el tema de bebé aquí para no ponernos así como que melancólicos. Tomala, la mejor repostería. Oh, qué chulo, ¿no? Ese nombre. Tomala, la mejor repostería. Me pone aquí. Supongo que te abrías un canal en inglés. Que te abrirás un canal en inglés. Supongo que quiso decir. Y bueno, hasta ahora no está en lo que es mi futuro cercano. Quizás en un futuro lejano, si tenga esa idea, pero por ahora no. Por ahora nos quedamos aquí en el mundo de Camila en español. Beth, rayita abajo, ro.jm, dice Supongo que eres muy agradable, pero mandona. Bueno, déjame defenderme ahí, Beth, ¿ok? Yo soy agradable, yo creo que yo soy agradable. Puchi, ¿tú crees que yo soy agradable? Y muy mandona también. Puchi. Camilovers, yo soy un chirín tintín así, mandona. Un poquitico, pero es porque quiero que se hagan bien las cosas. No es por malo. De verdad que no es por malo. Pa-A-U.L-G. Y esto también ustedes como que lo suponen mucho, creo yo, porque me lo escribieron bastante y me puso Supongo que eres muy creída. Camilovers, yo no soy creída para nada, para nada. Ustedes saben lo que es para nada. Cero, cero, cero. O sea, el hecho de estar en una situación económica quizás diferente a la mayoría de las personas puede llegar a hacer pensar a las personas ay, es una pesada, es una creída, no le habla a nadie, es una plástica. Pero para nada, para nada. Los que han tenido la oportunidad de conocerme, Camilovers que se han acercado a mí, saben que siempre los recibo con un beso, un abrazo, me quedo hablando con ustedes. Yo no soy para nada creída y no siento que el estar en una situación económica diferente me hace mejor persona para nada. Todo lo contrario, ustedes son lo más grande que ahora mismo yo tengo. Obviamente mi familia, mi esposo y mi salud, pero ustedes son parte fundamental para mí y yo no soy para nada creída. Por aquí me pone Sofía H8384. Supongo que te gusta hacer bromas. A mí me encanta hacer bromas. Y casi siempre Puchi y mi hermana caen en mis bromas. A mi hermana una vez le hice una broma. Estaba su novio al lado mío y justo Gucci nos había mandado flores a mi hermana, a mi mamá y a mí. Y entonces mi hermana vive en Chicago y ella había venido de visita a Miami y estaban sus flores ahí. Y estábamos todos comiendo y ella estaba con su novio al lado. Y yo le dije, mira, te mandaron estas flores, fulanito. Creo que le dice el nombre de un hombre o algo así. Y ella se quedó así como que los ojos se le salieron así. Y creo que le dije, mira, te mandaron estas flores tu ex. Y los ojos se le han querido salir. Y mi cuñado estaba como... Y yo no podía, no podía de la risa. Hasta que le dije que obviamente era broma, que no, que era angusti, que nos había mandado las flores. Pero mi hermana se quería morir. Love you, sister. Por aquí supone, rayita abajo, T-X-E-L-L, rayita abajo, 05. Supongo que quieres más a Marí que a Puchi. Puchi, ¿qué estás diciendo que sí? Mis amores son amores diferentes. O sea, Puchi es mi Puchito y Marí es mi Maricita. Y obviamente Marí es como que nuestra joya más preciosa que tenemos. La amamos, la adoramos. Es una consentida de primera, de primera, de primera. La quiero mucho, la quiero mucho, pero es diferente amor, es diferente amor. Aquí suponen, Fer, rayita abajo, Suá, 56. Supongo que te encanta dormir. A mí me encanta, me encanta dormir. Para mí un plan magnífico es acostarme a las 8 de la noche. O sea, mi mamá, mi papá, todos los que me conocen saben que yo llevo un tiempo que ya a las 7 de la noche ya yo estoy lista para irme a la cama. Yo sé no súper que es súper temprano. Es algo que hemos adoptado en este último año. Y ya a las 5, 5 y media, además de tardar, Puchi y yo estamos cenando. Es decir que ya a las 7 de la noche yo estoy pidiendo cama, 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 cama. Y sí me levanto temprano como a las 8 y media. No soy como de dormir largo, largo. Cuando era más joven, sí. Espérate. Yo era joven, no hace muy poco. Yo sigo siendo joven. Natalia, rayita, la rayita, guapa rayita. Supongo que eres infiel. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué tipo de suposición es esa? Yo soy una mujer felizmente casada. Y bueno, no he tenido que acudir a la infidelidad para ser feliz. Así que para nada. No soy infiel. No soy infiel. A ver, otra suposición que tenemos por aquí. Apolo te amo 12. Supongo que eres muy humilde y buena persona. Apolo, gracias. Bueno, eso no está como de mí decir y está como de las personas que me rodean decirlo. Y yo sí me considero que soy una buena persona. Y lo de humilde, bueno, ya eso queda a elección. No sé, no sé. Esas cositas me dan como penita. Dana Cupe. Supone que eres millonaria. Ay, coming lovers. Yo creo que ya esta suposición también la hemos cubierto. Yo les he dicho mucho, 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 mucho. Que yo no soy millonaria. Que mi familia es la que tiene dinero. Que yo solamente soy una estudiante. Y que todos los lujos que yo me puedo dar obviamente vienen de mi familia. Y del apoyo que yo le he dado también a través de mi trabajo. Pero para nada, para nada, para nada. O sea, yo vivo una vida normal. Quizás sí me doy unas compritas por acá, unas compritas por allá. Pero todo hasta ahora es de mi familia. María Ángela Tomas 27, 28. Supongo que en un futuro te pintarás el cabello. Bueno, hasta ahora no tengo planeado pintarme el cabello. Pero bueno, puede que sí. No sé. Yo siempre le he dicho a Puchi que cuando me salgan las canas me las quiero dejar. Y lucir así como morticia. Imagíname ahora mismo como morticia. No sé, yo creo que tiene como que su cosita. Jessy Orellana 93. Supongo que eres súper dulce y tierna. Me has enseñado que todas merecemos un Puchi en nuestra vida. Ay, qué linda, qué linda. Sí, mi amor. Todas nos merecemos un Puchi. De verdad que Puchi es lo mejor. Es lo mejor que me ha pasado. Yo lo amo, lo adoro. Te amo, mi amor. Mi amor. Yo más. ¿En qué tú estás ahí en el teléfono? Brenda Arguelles 4. Supongo que ayudarías a perritos de la calle. Por supuesto que sí. O sea, yo no puedo ver un perrito sufriendo. Ni un animalito. Nada, nada, nada de eso. Les voy a hacer una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, era el cumpleaños de una amiga mía, una chica que se llama Raven. Y justo yo era la que la iba a manejar a su fiesta de cumpleaños. Íbamos a ir a un restaurante. Pero cuando íbamos en camino al restaurante, había un perrito negro gigante muerto en la calle. Y yo no podía seguir viendo cómo los carros le pasaban y le pasaban por arriba. Le dije a Raven, Raven, I'm sorry, pero vamos a llegar tarde a tu cumpleaños. Recogimos al perrito, lo pusimos en la cajuela del carro y después lo enterramos en una tierrita que encontramos por la escuela. Y bueno, yo creo que ese cumpleaños a ella nunca, nunca se le va a olvidar porque yo la hice. Que ella parara su cumpleaños, que se llenara de sucio junto conmigo, hiciéramos el hueco y enterráramos al perrito. Pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Angeli Punto Moreno. Supongo que solo te pones las prendas de vestir una vez. Ya quisiera yo ponerme ropa nueva todos los días, pero no, para nada. Yo repito, muchísima, muchísima ropa y sobre todo aquí en la casa. Yo no ando ni con maquillaje, ni con ropa así como que tan estrafalaria. Yo ando siempre con los mismos shorts. Unos shorts que creo que me costaron 4 dólares y cualquier t-shirt y sobre todo ropa de pushy. Siempre, siempre tengo puesta la ropa de pushy, así que para nada. Repito muchísimo. Miranda Punto de la Rosa 3139. Supongo que tienes la vida perfecta. Ay, Miranda, qué lejos estás de la verdad, mi amor. Para nada, nadie tiene la vida perfecta. Somos seres humanos que cometemos errores, discutimos. O sea, todo el mundo se levanta un día con el pie izquierdo, con el pelo desbaratado. Para nada tengo una vida perfecta y todos los días lo que hago es luchar por ser mejor yo misma. Antonia Rayita Sandoval Punto Rayita 2007. Supongo que eres muy ordenada. Bueno, muy ordenada, muy ordenada, no lo soy. Me gustaría ser un poquito más ordenada, pero a veces dejo un t-shirtcito por aquí, un vestidito por acá, los zapatos por allá, la cartera no sé dónde la pongo. Pero bueno, tengo que trabajar en eso, pero muy, 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 muy ordenada no soy. Por acá tenemos otra suposición. Camila Vicente Oficial. Supongo que te casaste muy joven. Besos desde Perú. Bueno, yo puedo decir que me casé a una buena edad. Yo me casé ya hace 3 años. Pero no, no me casé a una edad tan joven. Creo que me casé a una edad madura. Así que... No, no está bien esta suposición. Hailey Cotacayapa. Supongo que eres muy reservada. Soy reservada en lo que... A mis cosas, a mi vida. Eso sí, como que soy bien reservada. Y mi papá siempre me ha dicho como que la más callada de la familia soy yo. Como que yo soy la que menos se va de lengua. Ustedes saben que uno siempre en la familia tiene a uno que se va de lengua. Pero esa no soy yo en mi familia. Así que en esa suposición creo que Hailey está bien. Valen Comba. Supongo que tenés tantas cosas que no valoras mucho. Ay, Valen. Valen, yo creo que tú no estás viendo mis videos. Porque algo que yo siempre, siempre les digo es que tienen que cuidar sus cositas. Yo valoro hasta el último pincho del cabello que tengo. Yo cuido, valoro y amo todas las cosas que con tanto esfuerzo mi familia me ha dado. Así que para nada. Esa suposición está mal. Chío, rayita abajo Ramírez. Supongo que eres algo creída y que casi no trabajas. Ay, Chío. Caramba, volvemos con lo que de creída. Para nada no soy nada creída y eso ya lo dije. Y que no trabajo. Ay, Camilovers, qué mal están. Yo trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo. El solamente tener que hacer videos tres veces a la semana me toma muchísimo tiempo. El tener que ir todos los días a la clínica donde estoy trabajando ahora para poder ejercer aquí en los Estados Unidos. Me toma también como 10 horas al día de mi vida. Así que esos que creen que yo no trabajo. Está muy mal. Loli Chuli. Supongo que cuando eras niña te gustaba jugar con muñecas Barbie. Un beso desde Argentina. Ay, Loli. Te mando un beso gigante. Yo amaba, amaba las Barbies. Mis amores, yo jugué a las Barbies hasta los 14, casi 15 años. Yo tenía una locura con las Barbies. Las amaba con todo el corazón. O sea, todavía tengo algunas guardadas. Así que ya ustedes pueden saber que ni las regalé. Las amaba, las amaba, las amaba. La de la Barbie de la casita, la Barbie de la piscina, la Barbie del carro, la Barbie dentista. Ay, las amaba demasiado. Mariale, rayita abajo, aguilera. Supongo que te operaste en la nariz. Mariale, yo no me he operado la nariz. Sí me he operado otras partes de mi cuerpo, pero no la nariz. Este naricita es mía. Y ya para terminar, vamos a hacer esta última suposición de tu FA, rayita abajo, ST. Supongo que buscas la manera de poner tu granito de arena al mundo. Ay, qué bonito. Bueno, yo creo que no solamente yo, sino todos deberíamos poner un granito de arena para que este mundo sea mejor. Pero sí, sí me gustaría pensar que cada día hago algo para que este mundo sea mejor. Y para que las personas que vivimos en él, pues tengamos una mejor vida. Mis amores, y ahora sí, vamos a terminar este video que yo creo que ha quedado largo, largo, largo. Como la cola de un majá. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Y ya por hoy, se acabó.